La tregua entre pandillas, cinco años después. En el polémico proceso judicial contra 22 personas, hay dos nombres de los altos funcionarios que mencionan abogados, defensores y fiscales. Ahora que ya se puede hablar libremente, en la acusación fiscal, hablan de que quien organiza y coordina el proceso llamado tregua ha sido el ministro de Justicia, Munguilla Payés, con conocimiento pleno del presidente de la República, Mauricio Funes. Esta referencia ha propuesto cinco testigos. Básicamente ellos son el general Munguilla Payés, el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, el actual vicepresidente de la República, porque creemos que El Salvador necesita saber las razones, motivos y circunstancias por las cuales se dieron estas situaciones. Si nosotros hubiésemos tenido algún elemento probatorio en contra de otras personas, no específicamente, únicamente Mauricio Funes o Munguilla Payés, sin duda nosotros hubiésemos presentado o formulado una solicitud de imposición de medida. La tregua entre las pandillas, MS-13 y Barrio 18 ocurrió entre los años 2012 y 2013, con la mediación de Raúl Mijango y Monseñor Fabio Colindres, durante el gobierno del presidente Mauricio Funes, cuando el ministro de Seguridad Pública era el general David Munguilla Payés, que presumía los resultados de esa tregua en un informe rendido en julio de 2012. De un promedio de 14 que teníamos en los meses de noviembre, diciembre del año pasado, enero y febrero, los hemos reducido a un promedio de 5 homicidios, y este mes de julio todavía los índices siguen bajando. Y en septiembre de 2013, el entonces presidente Mauricio Funes presentó en la Asamblea General de la ONU la reducción de homicidios, gracias a la tregua entre las pandillas, como un resultado de su gobierno. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace dos años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Ciertamente, durante la tregua bajaron los homicidios en el país. De 14 asesinatos diarios, la cifra bajó a 6, una significativa reducción del 60%. Pero, ¿a qué costo? Los beneficios. 79 líderes pandilleros fueron trasladados del penal de máxima seguridad a otros de menor rigurosidad para facilitar que dieran órdenes hacia el exterior. Se permitió el ingreso de 300 teléfonos celulares a las 19 cárceles del país para distribuirlos entre los reclusos. Incluso, se les instaló electricidad en varias celdas. Los pandilleros entregaron armas viejas y arruinadas ante delegados de la OEA y se las cambiaron por armas en buen estado, al parecer del inventario de la Fuerza Armada. Se permitió la realización de polémicas fiestas con mujeres desnudas, cuyos videos causaron revuelo nacional. Las horas de visita fueron modificadas a conveniencia de familiares de los reclusos y se les dio facilidades para el ingreso de comida rápida a los centros penales. Y el 29 de mayo de 2013, se permitió a peligrosos líderes de pandillas como el Sirra y el Viejo Lin que salieran de las cárceles para participar en una entrevista en el canal de televisión del Tabernáculo Bíblico Bautista con el hermano Toby Jr. Por la falta de claridad del mismo proceso, creo que no vale la pena involucrarse aún hasta que sepamos cuál es el origen, quién es el papá, quién fue la mamá, quién es el gestor, quién lo financia y para dónde vamos. Eso está claro. Tras el escándalo que se generó en el país por esos beneficios, el expresidente Funes y el exministro Munguilla Payés se distanciaron del proceso cuando iniciaron las investigaciones. No hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. El pacto fue entre dos pandillas rivales. El gobierno lo único que le dio fue seguimiento. Nosotros facilitamos a los mediadores, a las iglesias, a pacificadores para que pudieran intervenir y pudieran detener esa violencia. Ahora, si en el marco de ese trabajo hubo algunas irregularidades, eso no lo sé. Yo nunca fui informado. Si bien es cierto que durante la tregua bajaron los asesinatos, el nivel de extorsiones que sufre la población por parte de las pandillas se mantuvo y hasta incrementó entre 2012 y 2013. Y lo más grave es que las pandillas fortalecieron sus estructuras con armas y en el control de los territorios. El expresidente Funes fue citado por la Fiscalía el 3 de febrero de 2016 cuando se empezó a investigar la tregua, pero le aclararon en calidad de qué había sido citado. Usted no viene en calidad de indiciado ni en calidad de imputado. Viene en calidad de testigo para colaborar en las investigaciones y para que nos informe como presidente de la república que fue en el periodo 2009-2014 qué conoce de la tregua. Queda en el ambiente la pregunta ¿Qué grado de involucramiento en la tregua entre pandillas tuvieron el expresidente Mauricio Funes y el entonces ministro de Seguridad Pública David Munguía Payés? Wilson Oliva para Tele2.